Hola a todos, mi nombre es Lina Alba y hago parte del equipo de marketing de Software Bancolombia. El día de hoy quiero darles la bienvenida a nuestro webcast sobre identidad, administración móvil y seguridad trabajando en conjunto para su empresa con Enterprise Mobility Suite. Antes de dar inicio a esta sesión, como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, quiero invitarlos a nuestro blog de tecnología y negocios en donde podrán encontrar consejos, recomendaciones y diferentes discusiones sobre temas de actualidad. También podrán encontrar la grabación de este webcast tanto en el blog como en nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Software Bancolombia. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlo a través del chat durante la sesión y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de las preguntas. El día de hoy nos acompaña Gustavo Plazas, quien es Solution Safe de Software Bancolombia. Gustavo, bienvenido. Gracias, Lina. Muy buenos días a todos. Bueno, tenemos más o menos 50 minutos para que hagamos un recorrido muy rápido de esta solución de Microsoft denominada Enterprise Mobility Suite. Durante la presentación trataré de no tocar el nombre específico de la solución, sino más los beneficios y cómo esta solución nos puede traer unos grandes cambios de cómo vemos la tecnología dentro de nuestra organización para poder cubrir esas necesidades que siempre vamos a tener en los temas de identidad, en el tema de administración de dispositivos móviles, en el tema de seguridad, que todos los días estamos viendo que algo sucede y algo deberíamos de hacer de más para poder tener esos niveles de seguridad adecuados dentro de nuestra organización. Como lo decía Lina, yo soy especialista de soluciones de Software One Colombia. Me encargo particularmente de entender cuáles son esos requerimientos, cuáles son esas necesidades que tienen nuestros clientes y poder aterrizarlo en diferentes soluciones. Cualquier duda, pregunta, mientras estoy pasando por los slides y las demostraciones que vamos a hacer, pueden ir escribiéndolos en el chat y haremos solución a este tipo de preguntas o este tipo de inquietudes. Entonces, no siendo más, demos inicio a los primeros temas que quiero que toquemos muy rápidamente. Yo creo que para ustedes en los diferentes países de Latinoamérica ya hemos visto el tema de movilidad. Esto ya se volvió algo genérico. Ya no estamos viendo que solamente los directivos y los jefes de las organizaciones lo están utilizando, sino ya realmente lo están utilizando todas las personas en la organización. Incluso, muchas veces, algunas organizaciones enfocan a que este tipo de movilidad o este tipo de funcionalidades de poder acceder al correo electrónico desde la casa, desde los dispositivos móviles, al acceder a aplicativos corporativos, ya sea por una VPN, ya sea por un computador corporativo, solamente va a un grupo de usuarios. Muchas veces le hacemos la pregunta de si realmente ese tipo de funcionalidades, ustedes creen que se los están entregando solamente a cierto tipo de usuarios o todos los usuarios de la organización ya lo están utilizando y ustedes no lo están controlando. Entonces, hay una gran discusión que hay en el mercado donde si yo permito o no permito que estos usuarios accedan a este tipo de información estando por fuera de mi organización. Pero para todo mundo está claro que si los usuarios, los empleados de la organización, tienen acceso a más información de la organización estando dentro de ella o estando por fuera de ella, vamos a tener una sinergia y un tipo de colaboración mucho más fuerte. Casi llega uno al límite de decir realmente el empleado deja de trabajar en horas donde no debería de estar trabajando, ahí ya hay otro tipo de discusión de vida, balance de vida-trabajo, pero pues al final uno desde tecnología quisiera llegar a dar los servicios, que si el usuario está en un almuerzo de trabajo, en una conferencia remota, está por fuera del país y necesita acceder a la información, necesita tomar decisiones sobre información corporativa, para cerrar un negocio, para avanzar en un contrato, pues debería tener la información disponible y no simplemente decirle a la contraparte, ya sea un cliente, un proveedor, un aliado, no me toca esperarme a que yo llegue a la organización para poder agendarte la reunión, verificar qué inventario tengo, solicitar una autorización o simplemente aprobarlo en un sistema para que se haga un despacho. Ahí es donde el tema de movilidad todos los días lo vemos mucho más arraigado en fuerzas de ventas, en directores, en cualquier persona que esté interactuando con otras personas dentro de la organización y con personas fuera de la organización. Entonces esto es algo que voy a pasar muy rápido, hay obviamente algunas estadísticas que todo el día van creciendo y nos sorprende la forma de utilizar todo el tema de dispositivos móviles y de celulares inteligentes en todo este tema de interacción dentro de la organización y fuera de la organización. Y aquí es donde nosotros llegamos. Entonces el mercado diseñó un nuevo modelo, lo estructuró como es el trabajador moderno o la fuerza de trabajo moderna, donde todos los usuarios tienen un montón de dispositivos. No sé si ustedes en los diferentes países cómo ven el tema de tener un portátil, una tableta, un celular personal y un celular corporativo. Y al final el usuario final es el que quiere tener todo en todos los dispositivos porque no saben qué momento se queda sin pila en uno, el plan de datos, la señal, la facilidad porque quiere mostrar algo, pues quiere tener todo en todos los dispositivos para poder tener esa funcionalidad de no importar dónde se está conectando, tener ese acceso. Y cuando ya uno habla de aplicaciones, pues obviamente hay aplicaciones muy sencillas que todo el mundo puede llegar a utilizar. Un correo electrónico, un sistema de chat, ya sea corporativo o público, pero cuando ya nos metemos al tema corporativo ya empezamos a tener unos componentes mucho más fuertes. Yo quiero acceder a mi ERP, yo quiero acceder a mi CRM, yo quiero acceder a ese sistema de finanzas para ver si mis clientes están en carteras y están morosos o están al día en sus pagos y poder hacer esos despachos. Ahí es donde empieza a tener una complejidad de, ¿será que mis usuarios en cualquier dispositivo deberían de tener estas aplicaciones corporativas o yo ya debería poder tener ciertos escenarios restrictivos para poder tener esos accesos o no? Y el último punto, la data. Yo puedo decir, no, pues yo restringo el acceso a esas aplicaciones. Definitivamente mis usuarios no van a acceder a esas aplicaciones. Pero ya mis usuarios, que son usuarios inteligentes, buscan cómo saltarse sus componentes de seguridad, empiezan a mirar otras formas de acceder a esa información, encuentran diferentes formas para reenviarse los correos electrónicos, capturar pantallas de la información, descargar esa información de esas bases de datos, archivos de Excel planos y mandárselos por correo electrónico. Y ahí definitivamente el área de tecnología pues empieza a perder ese control de todo lo que los usuarios están haciendo. Y va en contravía a lo que veíamos anteriormente. Entre más restricciones tenga el área de tecnología, a que el usuario pueda tener múltiples dispositivos, a que puedan acceder a estas aplicaciones, a que tenga la información, solamente con ese branding o con esa sombrilla de es que esto es por seguridad, pues muy probablemente vamos a poder perder negocios, no vamos a hacer una compañía ágil, mis empleados no van a estar muy contentos porque van a tener que hacer unos trámites, unos viajes a la sede central de la organización para poder tomar esas actividades o tomar esos procesos. Entonces ahí vamos a tener una discusión entre las dos áreas. Todo esto lo voy a empezar a enmarcar con los diferentes componentes que colocamos a la invitación. Uno de ellos y principalmente es uno de los grandes dolores que tiene la organización es el tema de identidad. Cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos del proceso de autenticación del usuario. Muchas organizaciones en Latinoamérica basan su proceso básico de autenticación en el tema de directorio activo. Es el servicio de Windows Server que nos permite tener un usuario y una contraseña para loguearnos sobre mi máquina. Algunas aplicaciones, ya sean correos electrónicos, intranets, batches de datos, ERP, CRM, se basan sobre la plataforma de directorio activo para los procesos de autenticación. Pero es normal que uno encuentre dentro de la organización algunos sistemas que no están basados en directorio activo. Algunos sistemas legacy, algunos sistemas diferentes que nos permiten esos procesos de autenticación pero no basados en los componentes de directorio activo. Entonces ahí se vuelve un escenario interesante donde es normal ver una de las organizaciones que el usuario tiene su usuario directorio activo pero adicionalmente tiene su usuario del ERP, su usuario del CRM, su usuario de la base de datos y ahí me puedo quedar todo el día nombrando aplicativos pero al final voy a tener diferentes aplicaciones con diferentes usuarios y contraseñas. Acá es donde en una solución nosotros vamos a poder coger todo ese proceso de autenticación basado en directorio activo, sincronizarlo a una solución en la nube basado en la plataforma Microsoft y sobre esa plataforma nosotros vamos a poder estructurar unos mecanismos de single sign-on, unos mecanismos donde haya una sincronización entre todos esos usuarios y todas esas contraseñas de las aplicaciones de mi organización para que el usuario final solamente se tenga que preocupar por un usuario y una contraseña. El sistema lo que nos va a permitir hacer es una sincronización entre todas esas aplicaciones para que el usuario solamente tenga ese gran sueño de un usuario y una contraseña, un único proceso de autenticación y con todo ese proceso de autenticación yo me pueda conectar a todas mis aplicaciones de la organización. Ya sean aplicaciones que están localmente en mi organización, tema directorio activo, correo electrónico, portales, intranet, RPCRM, como también otros servicios que me pueden estar ofreciendo en otras nubes, ya sea una nube como Salesforce, ya sea Dropbox, ya sea algún otro servicio que me está entregando otro proveedor y yo pueda establecer estos mecanismos de federación en los procesos de autenticación o una sincronización entre el usuario y la contraseña. Esto que nos va a llegar a dar, que el usuario va a tener un único punto de autenticación. Todos estos sistemas que están separados en procesos de autenticación lo que nos van a permitir es que haya un único punto de autenticación y de ahí yo pueda empezar a hacer cosas interesantes, como que mi usuario se le olvidó la contraseña, ya sea porque estuve en un periodo de vacaciones, ya sea porque el sistema le mandó 20 correos electrónicos que tenía que resetear la contraseña y él definitivamente no la reseteó, no la cambió y el sistema deshabilitó al usuario, ya no me va a tener que llamar al call center, ya no va a tener que buscar a la persona de tecnología, sino con un simple proceso de doble validación de un par de preguntas aleatorias o establecidas por la organización, el usuario final va a poder resetear y asignarse su contraseña. Eso lo que nos va a permitir es que no solamente se le asigne a una plataforma o una aplicación, se la asigne a todas las aplicaciones y a todos los componentes que yo tengo dentro de mi organización. Entonces es para una serie de organizaciones que realmente el día a día de estar cambiando de contraseñas, estar recibiendo esa llamada de los usuarios internos diciendo es que se me reseteó la contraseña o no me acuerdo de la contraseña del directorio activo, ah pero también no me acuerdo de mi contraseña del ERP ni del CRM, por favor resetémelas. Aquí es donde simplemente le estoy entregando al usuario el mecanismo para que pueda hacer ese proceso. A través de una página web, el usuario va a poder conectarse, va a poder estructurar y va a poder colocar su login. Normalmente lo que se está masificando en el mercado es que el login sea el correo electrónico, entonces por ejemplo, pongo el caso mío, gustavo.plazas.com, ese sería el único dato que yo requiero y ya ahí la plataforma lo que me empezaría a solicitar son los componentes adicionales de seguridad que el administrador establece una organización y que el usuario final haya llenado dentro de la plataforma. ¿A qué me refiero con llenado? El administrador puede estructurar que el usuario final seleccione un correo electrónico alterno para que le mande un código de validación, puede asignar que el usuario final tenga un número de celular para que reciba o una llamada de texto o un mensaje SMS, un mensaje de texto con un código automático y con ese código se valide dentro de la plataforma. Adicionalmente hay otros componentes donde yo si quisiera que el usuario tenga que poner el dedo con la huella dactilar en un sistema biométrico, no puedo hacer, simplemente lo que la plataforma me está solicitando es, dígame, otro método de autenticación. Si el usuario definitivamente está, pongamos el caso hipotético, está por fuera del país y no tiene roaming, no tiene el lector biométrico, no puede ya recibir una llamada telefónica al número que él había prediseñado o colocado dentro de la plataforma. Yo le puedo permitir que responda una serie de preguntas prediseñadas por la organización o predefinidas por el usuario para que simplemente el usuario sepa cuáles son las respuestas a esas preguntas y con eso haya un proceso de validación. Esto que me permite que si el usuario está dentro de mi organización, está por fuera de la organización, está con sus dispositivos celular, línea telefónica tradicionales o si definitivamente está totalmente desconectado de los dispositivos que normalmente utiliza, él puede hacer un reseteo y una asignación de la contraseña de su usuario. Eso que nos va a permitir que simplemente el usuario hace ese procedimiento y va a poder acceder a la plataforma tecnológica que tiene la compañía. ¿Listo? Es un procedimiento relativamente sencillo. Aquí voy a hacer una pausa y me voy a salir de la presentación. Quiero mostrarles aquí la demostración muy rápido de lo que uno podría llegar a hacer, solamente para que ustedes vean que este tipo de preguntas y de asignación de lo que el usuario podría llegar a tener dentro de su plataforma es relativamente sencillo. No voy a hacer toda la explicación de lo que ustedes están viendo en la pantalla, simplemente me estoy conectando a la consola de administración del componente de directorio activo en la nube. Voy a colocar acá los componentes de Power Reset. Estos son los que nos permiten la posibilidad de resetear la contraseña. Y aquí es donde simplemente le voy a permitir a todas las personas de mi organización o a un grupo selecto si pueden hacer ese autorreseteo de contraseña o no. Voy a poder establecer los métodos de autenticación. Es decir, yo a este usuario le permito que se autentique por un correo electrónico alterno, por una llamada telefónica, por una llamada a un teléfono fijo, respondiendo preguntas de seguridad. Y aquí es donde se vuelve importante. Yo le puedo decir, mire, el usuario final me tiene que registrar al menos cinco preguntas y de mínimo me tiene que responder tres de esas preguntas. ¿De cuáles preguntas? Yo puedo, como acá, indique por favor el nombre del jefe directo, indique por favor el número del empleado, está en su carnet, por favor diga el cargo del que desempeña. Esas son preguntas que yo simplemente personalicé. O ya la plataforma me trae algunas preguntas predefinidas. Disculpenme aquí que me estén presentando las preguntas en inglés. Estas preguntas también están en los diferentes idiomas. Normalmente lo que estamos haciendo es preguntas en inglés o en español, dependiendo de la ubicación de nuestros usuarios finales y de su idioma nativo. Pero al final, esas son las preguntas que los usuarios tendrían que responder. Y estos serían los mecanismos que tendría para que el usuario, a través de la plataforma, haga el reseteo o la asignación automática de la contraseña. ¿Qué requeriríamos ahí? Que simplemente el usuario se acordara del usuario del login que tiene asignado y ya de ahí pudiera asignar, ¿qué quiere? Una validación por correo, una validación por un número celular, un mensaje de texto, un SMS, una llamada, un número fijo o la respuesta a una serie de preguntas de seguridad. Todo esto, el usuario lo tendría que llenar en los procesos de autenticación la primera vez que hace sobre la plataforma. Eso que nos permite que el usuario, yo le puedo dar la autorización o no, que llene esta información obligatoria o no obligatoriamente. Algunos usuarios, simplemente esta información es precargada en el tema del directorio activo, su número de celular, su número fijo, un correo electrónico alterno y de ahí yo puedo capturar la información. Pero lo normal que busque esta funcionalidad es que el usuario sea el que sepa esa información. No lo sepa ni un operador, ni un administrador y así podamos mitigar esos componentes de seguridad que pueden, o esos riesgos de seguridad que pueden haber, de que alguien más sepa toda esta información que tiene el usuario. Y lo otro, la plataforma lo que nos permite es tener esas notificaciones para poder determinar, ah, es que Gustavo Plazas el día de hoy a las 8 y 21 de la mañana, se autoasignó la contraseña, pero curiosamente 40 minutos después volvió y se asignó la contraseña. Ya esto es un usuario que deberíamos de chequear. O empezar a detectar que los administradores de mi plataforma, ya sean administradores globales de la plataforma local o administradores de algún aplicativo, se estén autoasignando contraseñas. Ahí es donde uno puede llegar a decir, ese usuario no debería estar haciendo estos procedimientos, entonces tengamos estos mecanismos de alerta para validar todos estos inconvenientes que se están generando. Entonces, aquí me voy a devolver todo esto nuevamente enfocado a que nosotros tengamos una única plataforma de autenticación donde todas mis aplicaciones locales, externas y soluciones cloud puedan estar integradas en un único proceso de autenticación. Esto lo que nos va a permitir es que el usuario esté totalmente detectado en todos mis sistemas con un usuario de una contraseña único. La plataforma que hace, hacer todo el proceso de sincronización entre las diferentes plataformas. Esto que nos va a permitir, ya aquí lo va a pasar muy rápido, hay más de mil aplicaciones totalmente prediseñadas que simplemente se agregan a esta plataforma y yo ya las puedo empezar a utilizar sin ningún inconveniente. Todo lo que son aplicaciones locales basadas en el directorio activo estarían totalmente integradas sin ningún problema. Las demás aplicaciones simplemente con los procesos de single sign o no, procesos de federación, las puedo empezar a vincular a este sistema para que podamos tener la autenticación sin ningún inconveniente de los usuarios. Simplemente me voy a devolver acá porque es un componente que me parece importante que lo podamos ver. Dentro de la consola de administración simplemente voy a colocar aquí que quiero agregar una aplicación. Estas aplicaciones están prediseñadas dentro de la plataforma que les estamos contando de Enterprise Mobility Suite. Simplemente yo aquí si agrego la plataforma, como ustedes ven, no solo son productos Microsoft, hay productos de terceros. Por ejemplo, aquí está Salesforce, este CRM, líder en el mercado, que simplemente yo buscando el aplicativo, asociándolo y diciéndole a la plataforma, venga, es que mi aplicativo está ubicado, mis usuarios administradores son, o estos son las IPs públicas o estos son los web services que se están utilizando para los procesos de autenticación, yo ya puedo establecer este tipo de comunicación para que mis usuarios internos con una única contraseña puedan conectarse a todas estas aplicaciones. Un componente importante, y ya que estamos aquí y siempre me lo preguntan, y es, ¿no sería muy riesgoso que en todas las aplicaciones yo tenga un único usuario y una única contraseña? Pongo el ejemplo, si a Gustavo Plaza le roban el usuario y la contraseña, pues él ya tendría acceso a toda mi infraestructura. Ahí vienen los componentes de alerta y de notificación que tiene la plataforma. Esta plataforma es una plataforma de demostración que montamos el día de ayer, lamentablemente tratamos de hacer más procesos de autenticación, pero todavía no nos ha refrescado por la hora. Pero si ustedes pueden llegar a mirar acá, miren que aquí me aparece cuántas autenticaciones ha tenido en Office 365 el usuario de prueba, cuántas autenticaciones a aplicaciones Microsoft y cuántas autenticaciones a la plataforma de Azure. Yo podría ver, si tuviera otras aplicaciones, el listado de todas las aplicaciones y la cantidad de autenticaciones que haya tenido. Y aquí viene la parte que me parece bien importante. Yo puedo estructurar políticas de acceso. ¿Qué significa políticas de acceso? Es que mis usuarios de estos grupos solamente deben de conectarse a estas aplicaciones, ¿desde dónde? Desde IPs ubicados en los países de México y Colombia. Entonces yo ya sé que mi plataforma, yo la empiezo a asegurar para evitar que si hay una fuga de un usuario, hay una fuga de una contraseña, empiecen a conectarse los chinos, los rusos o cualquier otro hacker que no esté en los países o en los segmentos de red o en las ubicaciones que yo he estructurado. Entonces ahí vuelvo y coloco más mecanismos de seguridad para que la plataforma se mantenga en los procesos de identidad. Entonces se vuelve bien interesante cuando uno hace un diseño completo donde yo digo, estas son las aplicaciones, estos son los usuarios que se deben de autenticar en estas aplicaciones y estas son las IPs o los segmentos o las ubicaciones geográficas donde mis usuarios se deberían de autenticar. Cualquier otro proceso diferente al que yo he estado enmarcando, genérele una notificación al administrador o simplemente bloquéelo porque es que en ningún caso este tipo de usuarios se deberían de conectar desde estas ubicaciones o desde este tipo de aplicaciones. Entonces esto es lo que me va a permitir es poder realmente tener un proceso de seguridad adecuado dentro de mi plataforma. Esto al final obviamente trae todos los componentes de reportes y de auditoría y de alertas donde me puede llegar a decir, venga, este usuario puede llegar a tener inconvenientes porque es que estoy detectando que este usuario se me autentica 20 veces por segundo a diferentes aplicaciones. Ya sabemos todos que aunque uno sea muy rápido escribiendo en un teclado, escribiendo su usuario y su contraseña, uno no va a poder hacer estos tipos de autenticación. Entonces este tipo de alertas y de usuarios o de riesgos de autenticación, pues la plataforma me va a generar todos estos indicadores y me va a poder generar todas estas visualizaciones. ¿Listo? Entonces se vuelve un mecanismo muy muy interesante. Entonces avancemos aquí en una presentación. Entonces todo lo que veíamos, todas nuestras aplicaciones locales, web services, las aplicaciones que permitan esos procesos de autenticación integrada, se van a conectar a esta plataforma que se denomina Active Directory Premium. Esto es un directorio activo ubicado en la plataforma de Azure, de Microsoft, que simplemente me generaliza o me centraliza a todos esos directorios para que yo pueda tener el único punto de autenticación. Avancemos en los... Tenemos una pregunta. Magali Pinto nos dice, hola Gustavo, ¿esto reemplaza totalmente ADFS o es un complemento? Es una muy buena pregunta. Esto complementaría el ADFS porque yo hago una salvedad. El ADF, el Active Directory Federation Services, lo que nos permite es que la plataforma reciba un usuario, no me recibe la contraseña, redirecciona al usuario a ese otro sistema y ese sistema recibe el usuario y la contraseña por el usuario. Cuando uno habla de sincronización de directorios activos, la contraseña viaja de directorio a directorio, no como en federación, que en federación no hay esa asignación de contraseña, sino esa redirección al otro sistema. Entonces, poniendo un ejemplo, si yo tengo esta sincronización de directorios entre mi directorio activo y un ERP, eso significa que cada vez que mi usuario cambie la contraseña del directorio activo, este sistema va y me la cambia en el ERP. Si yo pudiera ver a bajo nivel las contraseñas, yo las vería totalmente iguales. Cuando uno habla de sistemas de federación, el sistema de federación sería, cuando yo me voy a autenticar al ERP, el sistema me dice el ERP no tiene contraseña, vaya y autentíquese en el directorio activo. Si el directorio activo le da un token válido de autenticación, es decir, que su contraseña y su usuario fue válido, yo lo dejo entrar al ERP. El sistema me redirecciona al directorio activo, me recibe mi usuario y mi contraseña y va y le dice al ERP, sí, esta es una sesión válida, déjelo acceder. Son dos mecanismos diferentes y cada organización estructura si requiere sincronización de contraseñas o procesos de federación. Algunas organizaciones dicen, es que este servicio me lo está prestando un proveedor en la nube, yo no quisiera que ellos tengan, aunque confío en ellos, no quisiera que ellos tengan mi contraseña. Entonces utilizan sistemas de federación. Algunos otros clientes dicen, no, venga, yo sí confío en ese proveedor de la nube, confío en los estándares de seguridad que manejan, son responsables, tienen todos estos temas de auditoría, etcétera. No me interesa que tengan la contraseña porque tengo la tranquilidad de que ellos manejan adecuadamente su seguridad y puedo colocar la contraseña interna de mi organización dentro de esa plataforma. Entonces esa es como la gran diferencia entre sincronización de directorios o los componentes de federación entre los procesos de autenticación. Cada organización empieza a mirar cada uno de sus componentes dependiendo de cómo uno lo quiera ver. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra pregunta? No, por ahora no. Entonces, listo. Perfecto. Entonces cuando uno avanza y empieza uno a mirar estos modelos, entonces uno dice, viendo desde el lado izquierdo, uno dice la identidad. Perfecto. Yo ya tengo completamente los componentes de identidad asegurados, tanto para mis usuarios internos como si yo le estoy asignando estas licencias a usuarios externos para que hayan procesos de autenticación de mis proveedores, de mis clientes a mis sistemas internos. Después viene todo el tema de dispositivos. Y ya cuando uno habla del tema de dispositivos, ahí es donde uno puede llegar a tener diferentes escenarios de seguridad hacia ese componente de los dispositivos, dependiendo de lo que uno requiera. Si ya definitivamente, y lo voy a poner de esta forma, que es un mecanismo natural que en algunas organizaciones lo utilizan, y es empezar a colocar políticas para asegurar el dispositivo lo que más se pueda. El dispositivo tradicional, el PC que yo tengo dentro de mi organización, le empiezan a deshabilitar las USB, le deshabilitan la unidad de CD o DVD, le empiezan a habilitar el firewall donde casi uno no puede comunicarse por ningún otro puerto que tenga la organización, y empiezan a ver ese tipo de seguridad excesiva donde el usuario al final se ve chocado con esos componentes. Cuando ya uno habla de dispositivos móviles, ya el tema de seguridad cambia. Porque si el dispositivo es de la organización, el celular que yo le estoy asignando al usuario es de la organización, la organización le puede pedir ciertos componentes o de uso adecuado del dispositivo. Pero ya después de que yo le entregue el dispositivo al usuario, simplemente con un usuario y la contraseña, él ya puede configurar su correo electrónico, puede utilizar todas las funcionalidades del celular, puede conectarse a los Marketplace, App Store, que tenga cada uno de esos tipos de celular, a descargar cualquier cantidad de aplicativos. Ahí es donde yo qué puedo hacer, simplemente colocar políticas y decirle, venga, no haga este tipo de actividades en el celular, pero no había un mecanismo para poder tener ese control. De ahí es donde se empezaron a estructurar los mecanismos de MDM, donde yo ya ahí apego una restricción a partir de la autenticación que tiene el usuario en el dispositivo a que el dispositivo se comporte de cierta forma. Como que pueda conectar o pueda correr ciertas aplicaciones, pueda acceder a las aplicaciones o a las URL o a las páginas web internas de mi organización a través de VPNs, que el navegador, y ojo con lo que voy a decir, un navegador corporativo en el dispositivo móvil solamente se pueda conectar a las páginas internas. Si él trata de conectarse a una página no sé, de pornografía, de terrorismo, de cualquiera de estas páginas que yo puedo por políticas internas bloquear, simplemente él lo tenga que hacer por otro navegador y ya haya un componente que los abogados hablan que se denomina el dolo. Es decir, el usuario ya sabía qué era lo que estaba haciendo y qué estaba tratando de evitar para poder llegar a tener ese objetivo, tener ese fin. Entonces ahí es donde yo puedo empezar a colocar ciertas condiciones a estos dispositivos, a estas aplicaciones, a estos mecanismos de autenticación, ya sea en dispositivos móviles, tabletas, teléfonos inteligentes, para poder proteger lo que muchas veces se llama ese front door o ese punto de acceso a mi organización. Todo esto para poder llegar a tener ese control de esos dispositivos, de esas aplicaciones, de esa información y obviamente que el usuario pueda trabajar sin ningún inconveniente para que no vaya a ver esas llamadas o esos accesos a la plataforma de soporte de la organización. Esto que nos permite, y aquí nuevamente el grosso modo, yo voy a poder controlar el acceso que tienen mis usuarios. Yo voy a poder colocar componentes de seguridad. Yo voy a poder compartir información sin ningún inconveniente. Yo voy a poder tener mecanismos de múltiple autenticación, ya sea que el usuario está accediendo a una página web o ya sea que está accediendo a un dispositivo móvil y está accediendo a una aplicación interna. Todos estos mecanismos ya están totalmente integrados y ya los tengo totalmente sincronizados para que permitan esos componentes de seguridad y realmente se le entregue esa funcionalidad al usuario. Pero siempre genera alguna problemática y yo siempre lo pongo de esta forma. Estamos seguros que esos dispositivos 100% son de la compañía o algunos de esos dispositivos son del usuario final. Algunas organizaciones me dirán, no, es que yo le entrego los dispositivos a mis usuarios. Entonces yo puedo designar o decidir qué se hace sobre esos dispositivos. Eso está bien, pero también vamos a tener algunos usuarios que traen sus dispositivos. Ese modelo de Bring Your Device, pues venga, si yo voy a traer mis dispositivos y usted al final, cuando yo se lo registre, no me va a dejar hacer nada, prefiero no traerlo. Esos dos mundos entre el corporativo y el personal tienen que convivir entre esos dispositivos móviles. Entonces esta plataforma lo que nos permite es estructurar un montón de reglas y lo pongo de esa forma, un montón de reglas, porque si nos quedáramos viendo todas las reglas, aquí nos daría todo el día, que nos permite estructurar un mundo corporativo y un mundo personal. Que esos dos mundos se vean totalmente separados, es decir, yo aquí estoy diciendo estas son mis aplicaciones corporativas, estas son las aplicaciones personales y pueden haber aplicaciones que estén en los dos mundos. Aplicaciones como el Office, como Word, Excel, donde están en el mundo corporativo, pero también el usuario puede utilizarlas en su mundo personal y estructurar lo que se denominan bloqueos de comunicación entre esas aplicaciones. Ya sea que esas aplicaciones buscan a otras aplicaciones de forma automática, por ejemplo, ustedes saben que Waze, uno le puede habilitar la funcionalidad para que consulte el calendario y dependiendo de las reuniones que tengas, si uno colegó la dirección completa o la ubicación de esa reunión, Waze le empieza a sacar las notificaciones antes de unos cuantos minutos de la reunión, dependiendo de cómo uno lo configure, esas alertas de cuál debería ser la ruta óptima para poder llegar. Yo podría llegar a decir, la aplicación Waze no debe comunicarse al calendario de mis usuarios, entonces está totalmente bloqueada. De esa misma forma yo podía bloquear que si el usuario bajó algún juego, digamos que algún juego muy interesante, que tiene por ahí algún software malicioso y empieza a tratar de sacar los contactos del celular del usuario, trata de acceder a las direcciones de correo electrónico, simplemente está bloqueado. No es un aplicativo válido para poder acceder a esa información y simplemente la plataforma lo bloquea. Pero además me permite estructurar políticas interesantes para que el usuario final no me pueda hacer lo que muchas veces hacen de, tengo el correo o tengo la información en el correo corporativo, simplemente la copio y voy y lo pego en el correo electrónico público. Algo muy sencillo, me llegó la información por el correo corporativo, yo sé que esa información es sensible, la copio, la pego en un correo público y la mando por el correo público y ahí quedó la seguridad. Aquí en esta plataforma ese control C, control B, el copiar y pegar de un aplicativo corporativo a un aplicativo no corporativo, está bloqueado. Es una de las reglas que yo puedo estructurar dentro de la plataforma. Entonces se vuelven unos mecanismos bien interesantes donde yo puedo generar esas islas de comunicación entre las aplicaciones para que solamente ciertas aplicaciones se puedan utilizar y las otras no. Y viene el modelo más interesante que muchas organizaciones siempre están pidiendo. Es que mi usuario se fue. Se fue de la compañía, renunció, tocó despedirlo y en su dispositivo personal estaba configurado. Los certificados digitales, la VPN, las aplicaciones corporativas, el correo electrónico corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además también habían aplicaciones de él, aplicaciones que él había instalado. ¿Cómo yo puedo llegar a manejar esos componentes? Ahí es donde simplemente yo tengo unos mecanismos de wipe seleccionado a las aplicaciones corporativas. Yo puedo eliminar la información del dispositivo de forma, digamos, corporativa, solamente con lo que la organización le interesa eliminar y no afecte los datos personales o la información personal que tiene el usuario. Entonces esto es lo que nos permite hacer esos mecanismos de forma bien importante. Y otra de las preguntas que es así, es un poquito más complicada de mostrárselas de esta forma, es ¿cómo registro yo un dispositivo a la plataforma? Yo no quiero que todos mis usuarios finales vayan al departamento de tecnología, busquen a alguien de soporte y digan este es el celular, esta es la tableta, este es el nuevo computador que yo voy a utilizar, ¿por qué no me lo vincula a la red para poder yo llegar a utilizar las aplicaciones? Esta plataforma tiene un mecanismo que los usuarios finales, simplemente descargando el app a su dispositivo móvil, simplemente accediendo a una página web, van a poder hacer el autoenrolamiento, y así se denomina, es una palabra interesante, el autoenrolamiento de este dispositivo a la plataforma. Estos son los usuarios que van a acceder, van a autenticarse, van a autorizar que la compañía monte un agente sobre sus dispositivos, se reciban las políticas de la organización, se reciban las aplicaciones, y ese dispositivo empiece a notificar cómo se utilizan las aplicaciones, qué restricciones deberían haber sobre esas aplicaciones, el inventario de hardware, el inventario de software, actualizaciones de esas nuevas aplicaciones a esos dispositivos. El usuario final es el que puede hacer el autoenrolamiento de esos dispositivos, eso nos permite hacer unos procesos de despliegue de estas soluciones de una forma muy fácil, simplemente se capacita de una forma muy intuitiva al usuario, simplemente autentíquese a una página, coloque a sus usuarios, acepte los términos y condiciones, y simplemente ese dispositivo se registra y empieza a notificar toda la información. Aquí me voy a salir de la presentación y voy a entrar aquí a la consola rápida de esta solución, esta solución se denomina Microsoft Intune, en la cual nos permite, y aquí simplemente lo voy a ver rápidamente, yo aquí el día de ayer registré uno de los celulares, regáleme en un segundo, yo me vuelvo a autenticar acá la plataforma. Aquí ya después de autenticarme, simplemente quiero que veamos que yo ya tengo un dispositivo personal que yo tenía a la mano, lo registré el día de ayer, y simplemente me está mostrando el nombre del dispositivo, me muestra el usuario quién es, me muestra el sistema operativo, me muestra todo el tipo de información que yo requiero, y sobre esto yo ya puedo empezar a estructurar componentes sobre ese dispositivo. Yo siquiera quisiera o tuviera alertas, no sé, que el dispositivo no tiene seguridad, que el dispositivo tiene este nuevo aplicativo, que muy probablemente tiene un malware infectado y está tratando de hacer algunos procesos de autenticación, ahí yo lo podría llegar a ver. puedo empezar a estructurar los componentes de qué hardware tiene ese dispositivo, todas las características del sistema operativo, almacenamiento, proveedor, el email que tiene el dispositivo, las aplicaciones que tienen instalados sobre ese dispositivo que yo he mandado a instalar, es decir, ya podría llegar a tener un control completo sobre ese dispositivo. Y ya lo otro que yo podría empezar a asignar a ese dispositivo son diferentes políticas, ya sea de compliance o de configuración, donde yo simplemente le diría, mire, definitivamente a estos dispositivos tienen que tener contraseña para desbloquearse, es decir, el usuario no me puede dejar el dispositivo por ahí sin bloquear ese dispositivo, o sí o sí requiere los componentes de que esté encriptada la información que hay en ese dispositivo. Hay componentes tan interesantes como que el usuario no pueda tener el jailbreak configurado dentro del dispositivo, porque eso me está generando un hueco de seguridad. Yo pueda llegar a tener mínimas versiones en ciertos sistemas operativos, o que me obligue a tener ciertas actualizaciones como tal. Todo esto lo puedo empezar a estructurar desde una consola central y esas políticas distribuírselas a los diferentes dispositivos. Con eso que yo voy a poder tener un control completo de lo que está pasando sobre mis dispositivos móviles. Muchas veces me preguntan, ¿estas políticas o estas restricciones van a suplir las necesidades de tener políticas de directorio activo? Yo ahí diría, en estos momentos, uno debería de tener dos modelos. Tema de políticas de directorio activo para las máquinas físicas de mi organización, máquinas virtuales de mi organización, llámense en PCs, en Windows, llámense en 7, 8, 8, 1, 9, 10, todo esto para poder restringir esas políticas normales de mi máquina. Ya cuando hablamos de la plataforma de Intune, estas políticas van más enfocadas al tema de dispositivos móviles, ya sea tabletas o teléfonos inteligentes. También este tipo de configuraciones pueden llegar a plataformas Windows 10, pero ahí el mensaje es que estas políticas están muy cortas comparadas a las políticas de directorio activo que yo puedo llegar a tener. Entonces, a mí me gustaría tener como un escenario híbrido. Máquinas que están pegadas en el directorio activo son máquinas que tienen las políticas de directorio activo. Máquinas que son de la organización, que están por fuera, que yo les puedo tener una restricción, yo debería de vincularlas al directorio activo para que reciban esas políticas de directorio activo. Y si yo quisiera poder tener estas políticas también de Windows 10, también las debería de tener. Pero si ya son máquinas que definitivamente no son de la compañía, que son de los usuarios finales, yo solamente las debería de tener acá con estas políticas, que esto me permite los mecanismos de seguridad, los mecanismos de que la plataforma funcione con los estándares de seguridad de mi organización, pero que los usuarios puedan trabajar sin ningún problema en su mundo personal y no se vean afectados por las políticas de la compañía. Entonces se puede llegar a tener esas dos mezclas como tal. Al final, con todo eso que está pasando, yo acá voy a tener una serie de reportes donde veo software instalado sobre mis dispositivos móviles. Yo quisiera saber quién tiene, sin hacerle publicidad, quién en los celulares corporativos tiene el Pokémon Go o tiene estos juegos interactivos que muy probablemente no deberían de estar en celulares o en dispositivos móviles corporativos. Puedo llegar a tener quién aceptó o no los términos de condiciones cuando instaló el agente y quién no los aceptó y definitivamente entonces ese agente no se instaló. Ver esas aplicaciones no compliance o esas aplicaciones compliance que yo tengo y definitivamente poder determinar ese inventario de lo que yo tengo sobre mi plataforma de dispositivos móviles. Aquí simplemente voy a ver un reporte. Lamentablemente, como esto es un escenario de pruebas, no voy a tener un montón de dispositivos. Simplemente me va a mostrar el único dispositivo que yo tengo que les estaba diciendo, que es el personal que yo seleccioné y obviamente ahí ya puedo ver toda la componente, su correo electrónico, su activación, si está craqueado o no, su email, su MAC address, etc. Ahí es donde yo puedo tener la visualización de lo que está pasando sobre ese dispositivo. ¿Listo? Gustavo. No, me voy a devolver aquí a la presentación. Sí. Nos pregunta Nicolás, ¿qué tipo de dispositivos OSO soporta? Ejemplo, iOS, Android o Windows. Soporta en estos momentos los tres dispositivos. Soporta Windows, soporta iOS y soporta Android. Esto va muy enfocado a la apertura que tiene Microsoft en llegar a decir, yo ya no solamente saco productos para mis productos, sino que yo estoy entendiendo que el mercado es un mercado heterogéneo, que hay un montón de integraciones, que hay un montón de soluciones y que yo debo ser compatible con estos componentes. Entonces, me voy a devolver solamente para que lo veamos acá. De hecho, creo que yo estaba aquí creando una política antes de que iniciáramos él. Quiero validarla. Si yo la creé o no la creé. Ah, creo que no la creé. Bueno, creo que no la creé, pero simplemente para que tú lo veas aquí en el tema de políticas. Si yo lo ubico por acá, acá está. ¿Cuál es la mínima versión de Android que debería tener la plataforma para poder vincularse? ¿Cuál es la máxima? Porque muchas veces yo no quiero que estén en las betas que están saliendo. Y lo mismo en los componentes de iOS. Es decir, esta plataforma está pensada para que mis usuarios finales o la compañía tenga la posibilidad de vincular dispositivos Windows, dispositivos Android y dispositivos iOS sin ningún inconveniente. Obviamente, cada uno de estos dispositivos me permite cierto tipo de políticas y de restricciones. Que ahí es donde tendríamos que validar al detalle cuáles son esos dispositivos que se tienen y qué es lo que se quiere hacer. Obviamente, el Android trae unos esquemas de extender las políticas o extender lo que uno puede llegar a configurar sobre la plataforma. iOS es un poquito más restringido, pero aquí es donde yo puedo configurar todos los componentes de cada una de esas plataformas. Si yo quiero colocar personalizaciones, si yo quiero preconfigurar correo electrónico para los usuarios, si yo quiero deshabilitar la Wi-Fi, quiero preestablecer componentes de VPN, quiero aprovisionar actualizaciones del sistema operativo, hacer instalación de aplicaciones, simplemente para que lo vean en un grosso modo. Yo entro al Marketplace o al App Store correspondiente, descargo el aplicativo, ese aplicativo lo vinculo a la plataforma de Microsoft Intune y Microsoft Intune me hace el despliegue del aplicativo. Si ya es un aplicativo que yo no puedo conseguir el descargable, porque simplemente está publicado en el App Store o en el Play Store, simplemente le digo al aplicativo de Microsoft Intune, públiquele este icono y cuando el usuario le diga descargar, redireccionelo al App Store o al Play Store y haga la descarga directamente de la plataforma del Store como tal. Entonces, hay muchos componentes que yo puedo empezar aquí a personalizar, no solamente de la plataforma Microsoft, sino de la plataforma Android y iOS como tal. Y de lo mismo, con esos sistemas yo voy a poder colocar las alertas, las restricciones, la eliminación de la información de esos dispositivos, tal cual como se los expliqué en la vez pasada. Sin importar si es personal o corporativo, yo el administrador puedo empezar a hacer esa eliminación de la información como tal. Obviamente respetando que si es un dispositivo personal, pues no debería de interactuar con la información personal del usuario. Nos pregunta Magali Pinto, ¿y si son mis aplicaciones no públicas, también se pueden distribuir? Sí, aquí hay una confuncionalidad bien interesante, no va a salir de la presentación, donde si yo tengo mi equipo de desarrollo y me desarrolló el aplicativo para mis dispositivos, para Android, para iOS, yo aquí simplemente le digo, cargue el aplicativo. Simplemente aquí me va a descargar una nueva página, simplemente yo le inserto, le subo esos instaladores y esos instaladores quedan publicados para los dispositivos móviles que yo asigne. ¿Cómo se instalarían? Como son aplicaciones que ya no están en el App Store ni en el Play Store, el usuario final, yo debería tenerlo aquí abierto, regámenme un segundo, uh, dejo dos segundos, yo estaba aquí conectado con un usuario, con el usuario final. Miren que aquí me aparecen aplicaciones, yo aquí no tengo ninguna aplicación publicada, pero si yo hubiera cargado esa aplicación y esa aplicación estaría disponible para ese usuario, aquí me aparecería el icono del aplicativo. Simplemente le doy clic y ese aplicativo me lo descargaría, ya sea que es un aplicativo que estaba diseñado para Windows 10, ya sea que es un aplicativo que está diseñado para Windows, perdón, para iOS o para Android. Simplemente esto se volvería un Marketplace corporativo donde solamente aparecerían las aplicaciones que yo he publicado. ¿Cómo las he publicado? porque yo aquí las cargué, mis desarrolladores me dieron esos compilados, yo simplemente las cargué y son publicadas, o acá se me publica en esa redirección a las aplicaciones que yo tengo en las app stores públicos que se encuentran en el mercado. ¿Listo? Vamos a devolvernos acá. Entonces, ahora el último punto que nos falta y este es el último nivel de seguridad que uno... Gustavo, qué pena. Nos pregunta Magalvi también, ¿y es posible sacar reportes para ver el estado de las versiones de mis aplicaciones distribuidas en cada dispositivo? Total. Mira que aquí en los reportes, yo acá tengo software detectado y yo aquí puedo llegar a decirle cuáles son esas publisher o esos fabricantes, o yo aquí simplemente le puedo llegar a decir, yo no quiero que me muestre todos los fabricantes, sino yo quiero buscar el aplicativo de, voy a colocar, de Word, de Microsoft, y simplemente de qué categoría, si le voy a poder llegar a decir, mire, de todos los dispositivos que yo tengo dentro de mi organización, y eso al final me genera un reporte específico de cuáles son esas aplicaciones, en cuáles dispositivos, y obviamente estos reportes yo los puedo salvar o los puedo descargar sin ningún problema a mi plataforma local como tal. ¿Listo? Al final, lo importante es que el dispositivo esté registrado, si ya está registrado, está sacando toda la información, y yo con esa información ya la tengo centralizada aquí en la plataforma, y yo en esta plataforma ya puedo generar los reportes correspondientes. Tanto de aplicaciones, y ahí viene una parte importante, que yo haya publicado a los usuarios como aplicaciones que no deberían de estar. Pongo el ejemplo, yo sé que todas las máquinas, todos los dispositivos de mi organización, yo les instalé, no sé, el OneDrive corporativo. Entonces yo podría llegar a decir, que era un inventario de todas las máquinas, qué versión de OneDrive tiene. Pero también quisiera llegar a decir, es que yo quiero saber cuál de todas esas máquinas en mis dispositivos móviles, tienen, dije el ejemplo hace un rato, Pokémon Go, o tienen el juego X. Eso lo que me permite es que yo le coloque el nombre del aplicativo que él quiere buscar, y busque en todos los reportes, en todos los dispositivos, y me devuelva si ese aplicativo está o no está. Entonces ahí es donde uno lo puede jugar de las dos formas. Puedo traer información de lo que existe, pero también puedo buscar cosas que yo no había pensado, que quisiera saber si están dentro de mi organización, o no, en el tema de los dispositivos móviles. ¿Listo? Y obviamente todo el tema de inventario, todo el tema histórico, que si han cambiado de actualizaciones, entonces veo todo el histórico de las actualizaciones del Android, del iOS, de las aplicaciones, porque saqué un aplicativo corporativo versión 1, después la versión 1.1, la versión 2, y quiero saber en qué versiones están mis usuarios, pues puedo tener todo ese tipo de reportes sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas. Ahí está, perfecto. Entonces el último punto que deberíamos de tener ahora en cuenta es el tema de la data, la información, la protección de información que yo puedo llegar a tener. Y aquí se vuelve un componente mucho más interesante, porque en las organizaciones, normalmente cuando uno habla de información, muchas organizaciones tienen el mensaje de, es que esa información está en el disco duro del usuario, y ese disco duro está encriptado, está con un firewall, o está en un servidor central y hay una carpeta compartida, y en esa carpeta compartida solamente tiene alguien permisos. Sí, eso funciona, y eso más bien funcionaba cuando la información residía en mi organización, cuando la información era estática. Pero cuando ya estamos hablando de los mecanismos de movilidad, donde yo no sé si el usuario estaba en un café, dejó su computadora abierto, no lo bloqueó, se paró a pedir otro café, otro tinto, y esa máquina quedó abierta, un usuario colocó una USB, copió ciertos archivos, en un par de segundos y esos archivos se fueron de la organización. O sin querer, un usuario interno de la organización adjuntó un archivo de Excel y lo mandó a un correo electrónico que no era un correo electrónico público, y ese archivo ya salió de mi infraestructura y se perdió todo el control que yo tenía sobre ese archivo. Ahí es donde empezamos a ver que con estas restricciones de seguridad pues se requería una nueva funcionalidad específica, se requería tener un control más adecuado de ese tipo de información sensible que yo puedo llegar a tener dentro de mi organización. En todos estos mecanismos, Microsoft específicamente estructuró una solución que nos permite que la seguridad, y ahí viene, la seguridad, los derechos y los permisos no residan en las carpetas compartidas, no residan en las máquinas, sino estén atadas 100% a los documentos, a la información que yo estoy transmitiendo. ¿Esto qué nos permite? Perdón. Que yo pueda llegar a estructurar, que la información, en el caso de un archivo de Excel, por dar el ejemplo, que de un archivo de Word, de una presentación de PowerPoint, yo le pueda decir, estos son los usuarios a los cuales pueden acceder a ese archivo, puedan modificar este archivo, puedan imprimir este archivo, puedan editar el archivo, puedan hacerle cambios, y estos son los usuarios que no tienen ningún permiso. No me interesa si ese archivo fue enviado por correo electrónico, no me interesa si ese archivo fue copiado por una USB, no me importa si ese archivo fue filtrado de alguna forma, es que entró un hacker y sacó toda esa información y me la mandó a Internet. Cada vez que alguien le dé doble clic a ese archivo, ese archivo le va a solicitar un usuario y una contraseña, adivinen de quién, de la primera solución que veíamos, de un directorio activo en la nube, para que ese usuario y esa contraseña se valide y yo pueda decir, o más bien el sistema le pueda decir a ese archivo, usted puede ver esta información o definitivamente no la puede ver. Ahí es donde yo puedo seleccionar plantillas, puedo colocar reglas, donde mis usuarios o el sistema puede colocar tags automáticos. Es que voy a colocar el tag de confidencial. Ya sé que solamente empleados con ciertos permisos de mi organización o pertenecientes a ciertos grupos van a poder acceder a esa información. Pero si yo coloco el otro tag, que es el tag financiero, ya sé que esto es información estrictamente confidencial de mi organización y solamente las personas de cierto nivel jerárquico y del área financiera pueden visualizar ese tipo de información. Voy a poder colocar tags un poco más abiertos de información interna. Todo usuario que tenga un usuario y una contraseña de mi dominio va a poder visualizar la información, pero no la va a poder modificar. Confidencial. Ciertas personas en ciertos grupos y en ciertos roles van a poder ver esa información. Entonces, esto lo que me permite es que a través de esos tags, a través de esa asignación de permisos o de derechos, mi plataforma entienda que esa información está segura y que sin importar dónde esté ese documento, esa información no debería ser visible, no podría ser accedida si el usuario no tiene estos permisos. Esto es una evolución de lo que anteriormente se llamaba RMS, Right Management Services, ahora se llama Azure Information Services, todo este tema de seguridad enfocado a la información. Y obviamente, como esto ya está basado, integrado con la plataforma de 365, de directorio activo, de Azure, nos trae unos componentes interesantes adicionales que nos permite es si el usuario accedió desde la, desde Internet a un documento y ese documento estaba en la plataforma, no sé, en Estados Unidos y desde allá accedió a ese documento, a mí me permite generar esos reportes y esos logs de decir, ah, este usuario, con este usuario, con esta contraseña me está accediendo este documento desde Estados Unidos. ¿Lo permito o no lo permito? ¿Eso es normal o empiezo a generar las alertas? Esto también para tener la seguridad adecuada de qué está pasando sobre los documentos y desde dónde están siendo accedidos. Y el último punto, tenemos que pasarlo rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, es el denominado Advanced Threat Analytic. Voy a ponerlo de una forma muy sencilla. todas mis servidores, todas mis aplicaciones, todos mis usuarios, toda la conectividad y cómo se funcionan esos paquetes de conectividad, esos procesos de logueo, esos procesos de transmisión que hay dentro de mi organización, todos esos paquetes los voy a analizar con el sistema de Advanced Threat Analytic y voy a empezar a generar análisis de comportamiento. voy a poder generar forense de ataques o predecir amenazas o ataques dentro de mi plataforma. De una forma muy fácil, voy a colocarle un poco de inteligencia artificial, un poco de machine learning, un poco de entender qué es lo que pasa normalmente dentro de mi organización. Entonces, pongo un ejemplo sencillo. Todos los días Gustavo Plaza a las 8 de la mañana se autentica la máquina y se conecta a los sistemas de correo electrónico RP, finanzas y empieza a trabajar. Eso pasa de lunes a viernes. Pero un día Gustavo prendió su máquina y su máquina no solamente se conectó a esos sistemas una sola vez, sino empezó a tratar de conectarse al servidor de recursos humanos, al servidor de nómina, al servidor del CRM. Estos comportamientos anómalos, venga, y lo curioso es que no solo se intentó autenticar una vez, sino se empezó a autenticar múltiples veces porque no le permitían el acceso. El sistema que me va a decir, esa máquina tiene un comportamiento anómalo, muy probablemente tiene un ataque, tiene un malware, tiene algo que está tratando de afectar a toda la compañía. Todo esto me va a empezar a generar reportes y me va a generar indicadores de qué es el comportamiento normal de mi plataforma y cuáles son los posibles ataques que se pueden llegar a estar generando. Ya sea que son por un usuario, que un usuario simplemente está haciendo procedimientos manuales de tratar de acceder a cierta información que no le está permitiendo hacer o de procesos automáticos, ya sea de malware, de spyware, que están tratando de acceder a mi organización. Todo esto lo que nos va a permitir es generar un baseline de cuál es el comportamiento normal de mi organización y poder empezar a detectar de todo ese mundo de comunicaciones que hay dentro de mi organización, cuáles son los comportamientos anómalos y si ya definitivamente hubo un ataque y ya detecté que hubo un intruso, poder hacer toda esa forense de cuál fue la traza del posible ataque, cuáles fueron las primeras máquinas infectadas y cómo se fue viendo y esparciendo ese virus o ese hacker dentro de mi organización para detectar cuáles fueron los sistemas comprometidos. Todo esto es un sistema que se monta dentro de la infraestructura interna de la organización que nos permita hacer ese forense y todo ese análisis de mi organización. Todo esto ya siendo salvedad del tiempo es lo que viene en la solución de Enterprise Mobility Suite. Esto es lo que nos permite tener una plataforma de Microsoft Intune para el tema de dispositivos móviles, tener todo un componente de Active Directory Premium para todo el tema de autenticación de un single sign-on, poder tener un tema de Azure Information Protection, todo lo que es la nueva evolución de lo que era RMS, todo el tema de seguridad sobre documentos y sobre la data y poder llegar a tener todo el componente de Advanced Threat Analytics, todo el tema de análisis de qué es lo que está pasando sobre mi organización. Todo esto viene incluido en Enterprise Mobility Suite. Todo esto se vende como un combo. Algunas organizaciones empiezan por el single sign-on, algunas empiezan por el tema de Intune para los dispositivos móviles, algunas empiezan por Advanced Threat Analytics, todo depende de los requerimientos y las funcionalidades que quieran abarcar. Este es el paquete y esta era la solución que nosotros queríamos contarles el día de hoy. A 10,000 pies de altura, obviamente, hay muchos de los componentes que tenemos que hacer mucho más análisis en profundidad para ver cómo hace match con esos requerimientos que ustedes tienen, pero queríamos contarles a grosso modo todos estos beneficios y todas estas funcionalidades que podemos llegar a tener con esta solución de Microsoft. Es muy competitiva, tiene unos precios muy aceptables en el mercado y tiene realmente un crecimiento bien interesante en todos los temas de seguridad, compañías que estén buscando seguridad de información, control de acceso de los usuarios. Entonces, si quieren más información, dudas, preguntas, todo lo que ustedes quieran hablar de esta solución, pues con mucho gusto nosotros los podemos asesorar y acompañar. Simplemente es que se comuniquen con su gerente de cuenta, con el especialista que los está atendiendo o simplemente nos manden un correo electrónico y se comuniquen con nosotros que simplemente nos comunicaremos con ustedes y haremos el análisis de sus requerimientos para hacer match con la solución que tenemos de Microsoft Enterprise Mobility Suite. Por mi parte no es más, simplemente agradecerles, darles un agradecimiento muy formal por haber participado en este webcast, invitarlos, como lo decía Leina, a los diferentes webcasts que constantemente estamos ejecutando a nuestro blog y pues estamos muy atentos y muy a la orden de ustedes para que cualquier uno de sus requerimientos los podamos trabajar y poder avanzar en la solución de sus inconvenientes. Por mi parte no es más, darles las gracias, voy a estar conectado aquí un par de minutos validando el chat para verificar cuáles son esas otras preguntas que pueden llegar a tener y darle respuesta sin ningún inconveniente. ¿Listo? Muchísimas gracias, feliz día a todos, hasta luego. Gracias Gustavo, hasta luego.